Hola familia de Tejiendo con Ángel, bienvenidos a su videoblog Hoy vamos a aprender a tejer este mitón Frida Así que espero que les llame la atención El trabajo lo vamos a realizar en medios puntos Y las florecitas son macizos, dos lazadas y cadenas Así que iniciemos Bien, los materiales a utilizar son estambres de colores Como base para las flores Y vamos a tejer en color carne La parte principal es aproximadamente Te vas a necesitar 10 gramos Y de negro también Y vamos a utilizar también uno de estos colores Como base de lo que viene siendo el vestido de la Frida Y van a utilizar una aguja para bordar Y esa la van a insertar de tono negro Van a utilizar un ganchillo del número 3 O un crochet del número 3 Tijeras y su mano Así que a tejer se ha dicho Bien, para iniciar vas a tejer una cadena Al contorno de esta parte Mira de la muñeca Vas a tejer una cadena Que sea este contorno No importando cuántas cadenas se arroje Tú tienes que tejerla con separación de un dedo O sea, tienes que contemplar que lo que dé este Esta parte de tu muñeca Le tienes que agregar un dedo Para que esto pueda subir Y bajar hasta esta parte De esta coyuntura de tu dedo ¿Vale? Así que iniciemos Bien, vas a formar punto base Listo Jalas y sacas Y empiezas a tejer Una Lazas Dos Lazas Tres Lazas Cuatro Hasta obtener el contorno de tu cadena Bien, una vez que ya tienes tu cadena Vas a tomar esta cadena De esta manera La vas a ir destorciendo De forma que cuando quede destorcida Vas a tomar de esta manera Y vas a meter en la primera cadena Vas a realizar un punto deslizado Hasta arriba Y vas a subir con Una Dos cadenas Cargo Avanzo a la siguiente cadena Que viene siendo esta cadenita de acá Perforo Lazo Cargo Y saco medio punto cargado Lazo Meto Cargo Saco Detengo Lazo Cargo Detengo Cargo Lazo Cargo Saco Así me voy a ir toda la vuelta Un medio punto cargado Por cada cadena que hay de base Así que a tejer se ha dicho Bien, ahora ya terminando acá la vuelta Colocas en este punto Dejas una Y en la segunda cadena Metes punto deslizado Cargas Y pasas por todos los puntos Y listo Ahora subes con Uno Dos 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 cadenitas Cargas Y perforas el siguiente punto De esta manera Introduces Lazas Detienes Lazas Y jalas Medio punto cargado Cargo Meto en el siguiente medio punto Y perforo Lazo Cargo Lazo Y saco Medio punto cargado De esta manera estamos tejiendo la vuelta número dos Vas a tejer igualmente Te vas a cerrar Te vas a cerrar Inicias a tejer la vuelta número tres Cierras Inicias a tejer la vuelta número cuatro Cierras Así hasta llegar a la vuelta número diez Cuando tengas diez vueltas Me esperas Y ya te enseño Que es lo que prosigue Bien Una vez que ya tienes las diez vueltas Vas a tener Mira Tienes Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahora vas a tejer Una Dos cadenitas de altura Cargo Y meto en el siguiente medio punto Perforo Medio punto cargado Listo Saco Medio punto cargado Y ahora tejo Una Dos Tres cadenitas Cargo Dejo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis En el seis O sea vas a dejar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y en el punto número seis Vas a meter Y vas a lazar Medio punto cargado Cargo Meto Lazo 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 Medio punto cargado Y de esta manera te vas a ir tejiendo toda la vuelta hasta llegar a este extremo y cerrar Y ahora te muestro que es lo que hay que hacer Bien aquí ya estamos terminando Bueno aquí colocamos en este punto Cerramos Punto deslizado Y ahora tejemos Uno Dos cadenas para subir Cargo Perforo Perforo este punto Que este se encuentra acá Coloco el punto Medio punto Cargo Avanzo a la cadena La perforo Y tejo un medio punto cargado Por cada cadena Que hay en mi base De acá Si meto Lazo Saco Medio punto cargado Cargo Meto Lazo Medio punto cargado Cargo Meto Lazo Medio punto cargado Cargo Y aquí perforo mi punto Y listo Así voy a seguir tejiendo Hasta terminar la vuelta Termino la vuelta Cierro Y tejo Otra vuelta A encima de cada uno de estos Y ahora te muestro Que es lo que sigue Bien ahora Una vez que se termina La segunda vuelta Vas a tomar Aquí justamente A la mitad Vas a tomar Tu tono negro Vamos a hacer El cambio de De estambre Realizamos un punto Deslizado Para poder Este Asegurar el cambio De estambre Y vas a tejer Una Dos cadenas Cargo Y vas a colocar En este punto Igual Medio punto cargado Vas a colocar Medio punto cargado Cargo Medio punto cargado Cargo Medio punto cargado Y así te vas a ir Trabajando La vuelta Vas a trabajar Un total De cuatro vueltas De cuatro A cinco vueltas Dependiendo De lo que tú quieras Que abarque Hasta donde tú quieras Que queden Tapados tus dedos Hasta ahí Vas a trabajar Yo voy a trabajar Un total de Voy a probar Con cuatro vueltas Y si no me tapa Bien Le voy a tejer La quinta vuelta Entonces ese es el promedio Que yo te sugiero Entre cuatro y cinco vueltas Después De estas dos Que tejas Entre cuatro y cinco vueltas De negro Y una vez que termines Las cuatro o cinco vueltas De negro Yo te voy a enseñar Que es lo que sigue Así que a tejer se ha dicho Bien Una vez que hayan terminado Una, dos, tres, cuatro Cinco vueltas De negro Van a tomar Van a rematar Y van a tomar Su estambre De cualquier otro tono Para iniciar A tejer las florecitas ¿Sale? Yo he tejido De diferentes tonos Y ahora para iniciar Vamos a formar Punto base Listo Aquí está Y vamos a tejer Una Dos Tres Cuatro Cinco cadenas Cargo Y en esta cadenita En la primera cadenita Que he tejido Coloco macizo De Una Y dos lazadas Cargo Ahí mismo Coloco macizo De Una Y dos lazadas Una Dos Y tres cadenas Medio punto Acá donde está Esta cadenita Ahora lo saco Medio punto Y ahora tejo Una Dos Y tres Cargo Y coloco macizo De Una Dos lazadas Cargo Ahí mismo Coloco macizo De una Y dos Lazadas Una Dos Y tres Cadenitas Medio punto Y de esta manera Estamos terminando El segundo pétalo Vamos a tener que tejer Un total de Uno Dos Tres Cuatro Cinco pétalos Así que a tejer Se ha dicho Bien Una vez que ya tenemos La florecita terminada El quinto pétalo Tomamos de este lado Y agarramos Acá Vean Justamente Atrás Y Lo toman de este lado Para poder rematar Vean Aquí lazo Jalo Y ahora Remato con Una Dos Y tres cadenas Corto Y ahora Acá cuando vamos a cortar Deben de dejar un excedente Un poquito largo ¿Por qué? Porque cuando se descortan Con esto Con este y con este Van a tomarlo De esta manera El hoyito que está acá Así lo dejan Y ahora Acá donde está La parte negra Lo van a colocar así Justamente esto La parte del dedo Tiene que quedar Justamente a la mitad Y este a la mitad Entonces Una vez que ya quede acá Van a dejar Una Dos Y en la Una Dos Tres Y en la cuarta fila Van a iniciar A meter esto Sale Van a empezar Acá a meter Van a meter Su ganchillo Y van a jalar El primer hilo Vean Aquí está Este hilito Lo van a jalar Y ahora De este otro lado Van a jalar El hilo Con el que remataron Y ya de este lado Van a tener Los dos hilos Entonces De este lado Vamos Anudar Aquí Ven Aquí ya no más Van a anudar Y listo Terminan de anudar Su florecita Y así van a ir Anudando todas Van a ir colocando Sus florecitas Aquí por ejemplo Voy a poner La morada Luego la otra Naranjada La rosa Y al final La lila Y de esa manera Van a ir colocando Todas las flores En esa misma línea Bien Una vez Cuando ya hayamos Terminado De tejer De colocar Las flores Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y en esta En la vuelta Número nueve Vamos a meter De abajo Hacia arriba Nuestra aguja Vean Justamente Voy a dejar Uno Dos Tres Cuatro Cinco En el quinto Voy a meter Donde está Mi De acá De donde está Mi Mi dedo Voy a dejar Dos Cuatro Y en el quinto Voy a meter Y vamos a dejar De esta manera Sale Vamos A dejar Un pedacito De hilo Por dentro Miren Solo un pedacito Ahí está Y vamos A bajar Hacia acá Miren Hacia acá Y vamos A meter Vamos a dejar Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Y en el cinco Vamos a meter Que viene siendo Este Uno Dos Tres Y este es el cuarto Aquí metemos Y sacamos Justamente A la mitad Ahí está Y van a jalar Acá En esta parte Hacia acá Y luego Vamos a sacar Aquí Aquí van a sacar Y listo Ahí está Uno Luego Aquí jalan El otro El siguiente Y ahora Vamos a jalar Hacia el medio Y luego Del medio Vamos A jalar Hacia acá Y listo Aquí tenemos El primer ojo Sale Y para Este es el primer ojo Y luego Subimos acá Y para el siguiente ojo Vean Para el siguiente ojo Solamente tienen que hacer Lo siguiente Dejamos Uno Y saltamos De este lado Y volvemos A hacer lo mismo Volvemos A jalar Acá Contamos Uno Dos Tres Y en el cuarto Vamos a meter Jalamos Y colocamos Justamente A la mitad Y viene siendo Acá Justamente Acá Listo Y vuelvo Y vuelvo Y vuelvo a hacer El mismo procedimiento De las pestañas Bien Ahora aquí Para las cejas Subimos a la siguiente vuelta Que viene siendo esta Saco acá Y ahora Voy a tejer En esa Voy a sacar Hasta acá Y bien Vamos a jalar Aquí Y luego Vamos a jalar Acá Y aquí Le jalan Un poquito Hacia el centro Y luego Aquí Meten Y parten Tantito El estambre Y listo Vieron Queda como Sumidito Un poquito Y aquí Queda así Vuelven a jalar De este lado Aquí Y jalamos Y otra vez Vuelven a meter En este Y ya quedaron Acá Miren Quedan acá Y este Jalan hasta acá Y ahora aquí Meten De este otro lado Y ya de este lado Amarran su Restante de negro Lo amarran Lo anudan Y cortan Y ya quedó La parte De los ojos Y de las pestañas Bien Una vez terminadas Las pestañas Y las cejas Y ahora vamos a trabajar Lo que viene siendo La parte de abajo Del vestido Y vamos a formar Punto base Aquí está Y vamos a tomarlo A un costado Aquí vamos a meter En donde está Este relieve De la cadena Vamos a jalar Punto deslizado Listo Y ahora vamos a subir Con uno Dos cadenas Cargo Y aquí avanzo Y medio punto cargado Cargo Avanzo Medio punto cargado Cargo Avanzo Medio punto cargado Cargo Avanzo acá al final Aquí al siguiente Y coloco Medio punto cargado De esta manera En otro tono Que no sea El tono carne Van a tener que colocar Unas Aproximadamente Cuatro o cinco vueltas De largo De lo que viene siendo El tono del vestido De los guantes O de los mitones Entonces aquí vamos a tejer Así Terminamos esta vuelta Cerramos acá Iniciamos la segunda vuelta La tercera La cuarta Y la quinta Cuando tengamos las cinco vueltas Les muestro Como van a terminar Así que A tejerse a dicho Bien Una vez que hemos terminado La quinta vuelta De medios puntos cargados Les digo Podrían elegir Entre cuatro O cinco Yo coloqué cinco Bien Ahora acá Lo que vamos a hacer Es que vamos a avanzar Otra vez un punto deslizado Para posteriormente Subir de esta manera Y jalar hacia atrás Y iniciar con El punto cangrejo Entonces aquí Miren Aquí jalamos Y sacamos Medio punto Punto cangrejo Avance para acá Jalo Saco Punto cangrejo Meto Saco Punto cangrejo Meto Saco Jalo Subo Detengo Saco Y otra vez Así nos vamos a ir Toda la vuelta Tejiendo punto cangrejo Hasta terminar Ahorita les enseño Cómo rematar El punto cangrejo Bien Una vez que te encuentras En el último punto cangrejo Sueltas Y vas a jalar De esta manera Jalas por acá Subes acá Y ahora De este otro lado Jalas tu hilo Y rematas Viste Aquí vas a rematar Cortas Y una vez que cortas Vuelves a esconder Todo este hilo Entre tu tejido Aquí miren Lazo Y jalo Listo Bien pues de esta manera Hemos concluido El mitón Frida Y entonces Como se pueden dar cuenta Quedó súper bonito El acabado De los puntos Cangrejos Acá en la línea Lila Posteriormente La combinación Entonces espero Que les haya gustado Mucho Ya sabes Sígueme en todas Mis redes sociales Aparezco Como Tejiendo con Ángel En Facebook Instagram Youtube Twitter Y TikTok Sígueme Y déjame tu comentario Si te gustó Este video tutorial Así que Teja lo mejor de ti Te hice tu amigo Ángel Hoyos De Tejiendo con Ángel